¿Qué tal? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy vamos a estar trabajando con los conceptos básicos de gestión de archivos. Este sería nuestro primer vídeo de nuestra asignatura, por lo que pues prácticamente estaremos trabajando lo que son los fundamentos de nuestra materia. ¿Y qué es lo que vamos a estar trabajando? Bueno, pues primero vamos a tener que analizar qué es lo que entiendes por gestor de archivos y segundo, si consideras importantes a los gestores de archivo y por qué. En este caso, bueno, pues estas dos preguntas las vamos a estar analizando en clase. Por el momento vamos a concentrarnos en lo que respecta a esta pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gestión de archivos? Cuando intentemos contestar esa pregunta, yo creo que nos vamos a tener que remontar precisamente a qué entendemos por archivo. qué es la gestión de esos archivos. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos precisamente de este elemento. Y bueno, vamos a encontrar por acá una definición del Consejo Internacional de Archivos, que por cierto te dejo el enlace en la descripción del vídeo de su página de internet para que los visites y pues espero que puedas encontrar información interesante. Nos dice que la gestión de archivos es el estudio teórico práctico de los principios y procedimientos concernientes a las funciones de archivos. En una definición más amplia, podemos decir que la gestión de archivos está relacionada con la buena y controlada administración de la información de una organización. Cuando hablamos nosotros de una organización, podemos también referirnos a lo que son algún ente educativo, académico, alguna empresa privada, alguna sociedad civil, etcétera. Aquí en este caso no nos vamos a concentrar mucho en un determinado ámbito, pero podemos decir que pues prácticamente cualquier organización, sea del ámbito que sea, va a tener que manejar información y por ello, si nosotros vamos a manejar información, pues obviamente vamos a necesitar controlarla, vamos a necesitar gestionarla, administrarla. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta, ¿para qué implementamos la gestión de archivos? Para este caso nosotros podemos decir que sirve para facilitar el trabajo con la documentación que se produce en la empresa. Cada uno de los involucrados con los documentos del archivo debe saber qué documentos guardar, cuándo guardarlos, cómo guardarlos y en dónde guardarlos. Asimismo debe saber en dónde está la documentación en el momento en que se llegase a necesitar. También nos menciona que nos ayuda a tener la accesibilidad y transparencia en la información. Además de esto, también nos proporciona el intercambio y la reproducción de los recursos, evitando duplicados, información innecesaria o pérdida de la información. Entonces, aquí en estos dos puntos podemos observar que pues efectivamente la gestión de archivos es muy importante porque nos va a evitar el que tengamos archivos duplicados que suele darse. Si nosotros posiblemente tenemos por ahí, no lo sé, lo manejamos de manera física, podemos a lo mejor encontrar muchas fotocopias y que cada una de esas fotocopias, pues a lo mejor no vamos a necesitar todas. Posiblemente nada más necesitamos una sola. Pero si nosotros nos vamos a archivos electrónicos, bueno, pues esto va a facilitar la gestión de los archivos porque efectivamente no vamos a tener archivos duplicados. Podemos evitar eso, podemos mejorar la gestión. Y en este caso también nos menciona un último punto muy importante que nos dice que además podremos mantener viva la memoria de la organización. Como dijo Atherton en 1983, salvo la paz permanente, nada podría contribuir más a alcanzar los fines de las sociedades en desarrollo y hacer este un mundo mejor para vivir que una transferencia de información científica y tecnológica efectiva y de alcance mundial. Entonces, a veces nosotros pensamos que la información simplemente va a servir a la propia organización, pero si nos damos cuenta, bueno, pues la información que se genera diariamente dentro de una organización o incluso entre nosotros mismos, pues otras personas pueden llegar necesarias de utilidad. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la gestión de archivos? Bueno, la principal función de la gestión de archivos es proporcionar una visión lógica de la organización de los datos. Entre otras funciones vamos a encontrar identificar y localizar un archivo, controlar el acceso de varios usuarios a los archivos, bloquear el uso de archivos, ubicar archivos en bloques libres, administrar el espacio libre, permitir la transferencia de datos de unos usuarios a otros y por último, pero no menos importante, facilitar a los usuarios la posibilidad de estructurar los archivos de la manera más efectiva posible. Entonces, yo creo que todos en alguna ocasión nos hemos topado con que a lo mejor dentro de nuestra computadora, nuestro espacio de trabajo, nuestro smartphone, pues nos llegamos a quedar sin espacio libre. Entonces, precisamente nosotros debemos aprender a gestionar correctamente el manejo de estos archivos para evitar ese tipo de problemas. Estamos hablando, bueno, de manera personal. Ahora imagínate de manera organizacional, pues con mayor razón debemos nosotros de aprender a gestionar esos archivos para que no nos suceda este tipo de problemas. Ahora también yo creo que todos nos hemos topado en alguna ocasión con algún problema en donde tenemos que localizar un archivo, pero a veces por no tener una buena gestión de los archivos no lo encontramos y a lo mejor es de urgencia que lo necesitamos y sin embargo nos podemos tardar horas y horas en localizar un archivo. ¿Por qué? Porque no quiere decir que, porque tengamos todos nuestros archivos en digital, vamos a poder localizarlos más rápido. Quiere decir que tenemos que llevar a cabo una correcta gestión de todos los archivos que tenemos para precisamente poder identificar y localizar más rápidamente un archivo. Ahora, el otro punto, bloquear el uso de archivos. Yo creo que también en determinado momento todos nos hemos visto en la necesidad de que un archivo solamente sea de acceso personal. Es decir, que a lo mejor vamos a decir que es una tarea muy importante. Vamos a decir que a lo mejor es un trabajo final. Bueno, pues a lo mejor lo que tú estás pretendiendo es que solamente tú lo puedas abrir para que nadie más pueda hacer uso de él, para evitar modificaciones, mal uso, etcétera. Entonces, bueno, pues también nosotros debemos aprender a bloquear el uso de esos archivos. Y pues bien, vamos con nuestro siguiente punto que nos dice, para entender mejor la información consignada en esta presentación, vamos a repasar algunos conceptos básicos de la gestión de archivos. Por ejemplo, primero, como se los mencionaba anteriormente, ¿qué es un archivo? Bueno, pues en un grupo de información organizada de la misma clase o que están relacionados entre sí, este se almacena en cualquier computadora y debe identificarse con un nombre. El archivo, pues prácticamente dentro de una computadora es cualquier elemento que nosotros podemos guardar, almacenar, pero que le vamos a estar colocando un nombre de manera específica para poder localizarlo rápidamente. Y nosotros lo vamos a guardar dentro de directorios. Los archivos nosotros los vamos a guardar en directorios. ¿Pero qué es un directorio? Bueno, pues los directorios se guardan grupos de información relacionados entre sí. Dentro de estos directorios, muy probablemente nosotros podamos encontrar otros llamados subcarpetas que sirven para el mejoramiento organizado de los archivos. En este caso, no te sugerimos que a lo mejor tú tengas dentro de una carpeta todos los documentos yéndonos a la parte académica de todas las asignaturas, porque se te va a complicar más la gestión misma de todos esos archivos. Por ende, dentro de un directorio, lo importante sería pues clasificar en diferentes subcarpetas por asignatura cada uno de los elementos que nosotros vamos a estar guardando dentro de ellos. Entonces, bueno, es bien importante que nosotros no nada más tengamos nuestros directorios, sino que también tengamos subcarpetas y ya dentro de esas subcarpetas llevar a cabo el almacenamiento de nuestros archivos de forma correcta. Pero nos vamos a encontrar con otros términos, como por ejemplo un campo. Y esto va a tener que ver más con base de datos y lo vamos a estar observando casi al final de nuestro curso. Pero es importante que conozcamos este término. Nos dice que es un campo. Es el espacio donde se almacena un elemento de datos básico y su valor no cambia. Estos campos se utilizan como herramientas de identificación. Su longitud varía y puede ser fija o variable. En este caso del campo, nosotros podemos identificarlos dentro de una tablita. Por ejemplo, voy a hacer esta analogía muy sencilla. Dentro de una tabla en donde a lo mejor te piden nombre, apellido paterno, apellido materno, edad. Bueno, pues cada uno de esos encabezados vendría siendo un campo. Y todo lo que nosotros vamos escribiendo debajo de ese campo o debajo de esos pequeños títulos reciben el nombre de registros. Acá nos dice que es un registro. Un registro habla de campos unidos y relacionados entre sí que representan un mismo conjunto o unidad de datos. Y finalmente, ¿qué es una base de datos? Bueno, pues es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y se almacenan sistemáticamente para su uso posterior. Entonces, las bases de datos son importantes. Claro que son importantes porque en este caso toda organización requiere el tener bases de datos para llevar a cabo una buena gestión de toda la información que esté fluyendo dentro de ella. Esto, repito, lo vamos a estar observando con más detalle en nuestros siguientes clases. Ahora, ¿qué importancia tiene para mi empresa la gestión de los archivos? ¿Es importante? Bueno, pues sí. Vamos a ver que para empezar es importante que la gestión mantenga un orden y control sobre los mismos, siendo este el punto más importante en que se ve involucrada la gestión de archivos debido a que en algún momento durante el desarrollo de la actividad comercial se presentará la necesidad de recurrir a vieja información, ya sea con el fin de planificar diferentes estrategias, consultar cuáles son aquellas que han tenido un impacto positivo en el mercado y para hacer diferentes consultas con el objetivo de mejorar la capacidad de desarrollo de la empresa. ¿A qué me refiero cuando menciono esto? Bueno, pues yo creo que todos hemos escuchado alguna frase similar a que necesitamos conocer nuestra historia para saber hacia qué rumbo nos dirigimos. Es algo similar en este caso. Si nosotros tenemos bien ordenados todos nuestros archivos del pasado de nuestra organización, pues es importante porque no sabes en qué momento puedes llegar a necesitarlos. Pueden ser algunos informes, puede ser información que sea relevante para algún departamento para consultar cuáles van a ser las estrategias. En planeación estratégica lo vamos a requerir mucho, conocer todo el seguimiento de todas las acciones pasadas para poder planificar las acciones futuras, para poder establecer las estrategias que van a conducir a nuestra organización correctamente hacia el futuro, hacia alcanzar la misión, hacia alcanzar la visión. Bueno, pues por ello es importante que todos nuestros archivos, no importa qué tan antiguos sean, pues los tengamos en resguardo. Pero para ello no nada más vamos a dedicarnos a guardar archivos de hace 10, 20 años. Simplemente vamos a aprender a cómo guardarlos correctamente para no tenerlos todos almacenados, que a final de cuentas los tengas ahí, pero no te sirvan de nada porque ni siquiera vas a poder encontrar lo que tú necesitas en un determinado momento. Ahora también nos dice para finalizar, debemos tener en cuenta que muchas veces se presentan situaciones en las que las empresas se enfrentan a problemas de tipo legales y fiscales. ¿Y qué sucede cuando nosotros en una empresa, en una organización, nos llegamos a topar con este tipo de problemas? Bueno, pues si nosotros llevamos una adecuada gestión de archivos, tenemos la plena seguridad de que la información la vamos a tener disponible en el momento de que se nos requiera, en el momento que nosotros la necesitemos. Por tanto, podemos hacerle frente a este tipo de problemas, a este tipo de eventualidades u otras que se pudiesen llegar a presentar. ¿Ok? Y de esta forma vamos a estar presentando a tiempo, en forma, los documentos solicitados por las diferentes entidades. Ahora bien, ventajas de la gestión de archivos. Bueno, pues vamos a tener múltiples ventajas. Primero, evitamos la pérdida de documentos, ya que están seguros en su totalidad en un servidor documental central. Y para este punto, yo también sugeriría que no nada más toda la información lo concentremos dentro de un solo servidor. Más adelante también, en algunas otras asignaturas, vamos a estar viendo qué es un servidor. Pero, para ello, nosotros primero necesitamos aprender a gestionar la documentación dentro de nuestro equipo de cómputo para posteriormente resguardarla. A lo mejor en otros equipos o en algunos otros dispositivos que sepamos que no vamos a perder. Porque al final de cuentas, la intención es no perder documentos. Entonces, debes de tener bien resguardados los elementos, los dispositivos en donde vas a estar almacenando esta información. Además, evitamos la pérdida de tiempo debido a que cualquiera que necesite la información puede tener acceso a ella desde su lugar de trabajo y sin intermediarios. Es decir, que si alguien en determinado momento de nuestro departamento, de nuestra empresa, de nuestra organización, necesita alguna información, pues que no necesariamente esté esto. Porque también hay mucha información que debe de estar al alcance, no nada más de nosotros, sino a lo mejor de también otras personas que dependen de esa información para llevar a cabo de forma correcta su labor. Luego nos dice, mayor acceso a la información de manera segura y estructurada y poder definir diferentes permisos de acceso a los documentos dentro del sistema de gestión de archivos. Este va de la mano con el anterior. ¿Por qué? Porque a lo mejor otras personas necesitan acceder a los documentos que nosotros estamos o realizando o resguardando, pero no siempre les vas a dar el permiso a todos de que tengan acceso a todos los documentos. Va también a existir por ahí a lo mejor la necesidad de establecer ciertos rangos, de establecer ciertos parámetros para que cada persona pueda acceder a los documentos que le incumbe acceder. Luego tenemos control de cambios y de revisiones de los documentos, captura y extracción de los documentos en papel y la integración al sistema de gestión de archivos como metadatos. A veces tenemos muchos archivos en papel, a veces tenemos muchos documentos en papel. Bueno, pues vamos a tener nosotros que llevar a cabo la integración al sistema, es decir, bueno, pues capturarlos para de esta manera tenerlos en forma digital. El registro de los metadatos para su fácil recuperación mediante búsquedas personalizadas. En este caso, bueno, pues nosotros necesitamos que esa información aprendamos a guardarla correctamente para que de esta forma nosotros tengamos un registro de los metadatos y que podamos llevar a cabo una fácil recuperación de las búsquedas que nosotros hagamos respecto de esos archivos. También vamos a tener una integración de la documentación del sistema de gestión documental con los demás sistemas de la empresa como lo son ERP, CRM, web, email, fax, etcétera. Para esto, para que podamos entender un poquito más acerca de los sistemas de gestión documental, los sistemas de información de una organización, te dejo en la parte superior de este video el enlace a otro video en el cual hablo acerca de los sistemas de información. También vamos a tener la recuperación de los documentos en formato electrónico y la recuperación de los formatos en físico. Además de que nos permite llevar a cabo una fácil distribución mediante los conectores de salida de documentos, permitiéndonos enviar por fax, email, mensajes de texto, correo electrónico, correo postal, etcétera. Es decir, la intención nada más es que tengamos los documentos guardados en nuestra computadora o en los ordenadores o en los servidores de la organización, sino que también nos debe de permitir un fácil acceso para poder llevar a cabo el envío de esos documentos a través de algunas otras herramientas con las cuales nosotros contemos, ya sea desde fax, desde correo electrónico, mensaje de texto, la forma en que se nos solicita la información. Luego también vamos a tener como ventaja la posibilidad de definir procesos sobre el ciclo de vida de los documentos. Por ejemplo, automatiza el proceso para los usuarios que tienen que aceptar una factura antes de que pase a ser contabilizada. Entonces, nosotros sabemos que existen procesos, no nada más en las organizaciones. Vámonos a lo mejor también a la parte académica en la escuela. Tú, cuando te inscribes, llevas a cabo un proceso. Entonces, no podemos comenzar a automatizar o no podemos comenzar a sistematizar algún proceso si no lo conocemos. Si tú llevaste a cabo por ahí un proceso de registro, de inscripción y se quiere automatizar dentro de el centro escolar, bueno, pues primero necesitamos conocer todo el proceso para que de esta forma nosotros ahora sí lo plasmemos dentro de un sistema de información. También vamos a tener el ahorro de costos de la empresa. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ahorrar tiempo para los empleados en las labores de búsqueda de la documentación, lo que hablábamos anteriormente. Y además de que también vamos a ahorrar dinero al dejar de usar papel de manera excesiva, que yo creo que también es uno de los problemas que ya se ha venido disminuyendo en varias, por ejemplo, centros departamentales, varias tiendas departamentales. Encontramos que incluso hasta los estados de cuenta tienen la opción ya nada más de mandarlos de forma electrónica, ya no te los mandan de forma física. Entonces también aquí podemos observar que es bien importante, ¿por qué? Pues sí, también ellos ahorran costos, pero pues también estamos ayudando al medio ambiente. Ahora nos dice, es posible conocer más rápidamente el estado de cuentas al integrar las facturas en el sistema de manera inmediata. Tiene que ver a lo mejor un poquito con el ejemplo que te daba acerca de los sistemas dentro de tiendas departamentales, porque de esta forma, bueno, pues a lo mejor nada más con tener un usuario, una contraseña, tú puedes llegar a acceder al sistema y conocer de esta forma las facturas con las cuales cuentas dentro de esa tienda, solicitarlas de forma electrónica, ya no necesario que tengas que presentarte para que te la impriman y tú la tengas de forma impresa, ¿ok? Ahora bien, nos dice, de esta manera podemos introducir al tema que nos interesa, que en este caso, ¿cuál es? Bueno, pues vamos a encontrar la parte importante de la informática. Nos dice, la repercusión de la informática en todos los aspectos de nuestra sociedad es tan grande que a veces nos preguntamos cómo podíamos vivir antes sin ella. Yo creo que en el último año y medio, desde que comenzó el problema de la pandemia, podemos notar también esta parte de que el uso de la informática se implementó, se llevó a cabo de forma exponencial en muchos sectores, no nada más dentro de empresas. Nosotros lo estamos viviendo ahorita con la educación a distancia. A veces, a lo mejor, vamos a decir que en el futuro, vamos a preguntarnos cómo es que podíamos vivir antes sin todas estas herramientas, porque a lo mejor las teníamos, sin embargo, no todos las utilizábamos. Entonces, nos dice, lo cierto es que hasta hace poco, más de 50 años, los ordenadores eran máquinas desconocidas. Eran muy costosas, que ocupaban una sala entera y requerían varios operarios para funcionar. Hoy en día, todo esto lo puedes tener dentro de un dispositivo móvil y podemos llevar a cabo incluso hasta nuestras sesiones en vivo, el que yo te solicite alguna actividad, el que tú entregues esa actividad. Y podemos ver que efectivamente la repercusión de la informática en todos los aspectos de nuestra sociedad ha sido muy grande. Y yo creo, y repito, que desde el último año y medio ha sido todavía aún más grande la repercusión que ha tenido la informática. Ahora, simplemente, a modo de recordatorio, ¿qué es la informática? En este caso, bueno, pues es la ciencia que nos va a ayudar a nosotros poder administrar de forma automática la información. Administrar, procesar, gestionar la información. Entonces, bueno, por ahí también, repito, fue a modo de, pues, recordatorio. Ahora, también nos dice que no resulta extraño que en estas condiciones la informática se reservara para usos muy concretos. Habitualmente militar, estamos hablando que al inicio la informática se utilizaba solamente para cuestiones militares y científicas de alto rango. Nos dice, en la década de los 80, sin embargo, llegó la revolución del ordenador personal. Ya era posible disponer de ordenadores en la oficina e incluso en los hogares. Las posibilidades se multiplicaban y no tardaron en aparecer las primeras aplicaciones de oficina. Entonces, ya lo sabemos, dentro de la computación y dentro de la informática se ha dado una evolución muy grande y estamos hablando efectivamente que por ahí de los 70, de los 80, pues, no era tan conocida el uso de la computación en hogares. Posteriormente, bueno, pues, se va dando poco a poco esta evolución y repito, hoy en día, bueno, pues, podemos tener incluso dentro de un dispositivo, pues, gran parte de la información que utilizamos en el día con día, tanto en aspectos académicos como en aspectos laborales. Y finalmente, llegó el momento de nuestras actividades. Primero, número uno, elabora una reseña acerca de lo mostrado en este vídeo. Número dos, lleva a cabo una breve investigación acerca de qué es y para qué sirve la ofimática. Entonces, son dos actividades muy breves que yo que, pues, vas a poder entregarlas dentro de nuestra misma sesión. En este caso, bueno, pues, si no te encuentras en mi clase, simplemente te invito a que lleves a cabo este ejercicio para que puedas llevar a cabo el refuerzo de lo visto dentro de este tema. Y, pues, bien, eso sería todo por el momento. Les agradezco mucho la asistencia. Les agradezco mucho el haber visualizado, el haber permanecido durante todo el vídeo y nos vamos a estar visualizando en nuestro siguiente vídeo. Muchas gracias, que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Nos vemos hasta el siguiente vídeo. Hasta pronto.